Bueno mi gente, nosotros seguimos acá compartiendo mucho más información, información de la buena, invitadas de lujo, mujeres bellísimas, y ver qué vamos a seguir ahora, con qué vamos a seguir. No, vamos a continuar con Alexandra Brown, que tiene muchísimas más cosas que contarles a Marisol y a Cintia, porque yo te voy a decir algo, tres mujeres juntas, amarillo, azul y rojo. Mira, la mujer venezolana es bella con cualquier color de la bandera, así que chicas, vamos a ver qué más tiene que contarnos. Así es, muchísimas gracias chicos, nosotros continuamos aquí con Alexandra Brown, quien acaba de estrenar Uma Más Allá del Amor, y precisamente quería preguntarte eso, ¿qué te ha arrojado, qué te deja a ti Uma? Mira, muchas satisfacciones, creo que nada más el hecho de los premios, además de ser una de las pocas actrices que tiene premios internacionales a nivel de actuación, eso dice mucho y estoy muy agradecida más con Alain Mikey por sacar todo lo bueno de mí, él era un director que no se conformaba con filmar la escena y ya, como hace mucho director, vamos para la próxima, él decía, ¿tú crees que ahorita puedas hacer eso mismo, pero un poquito más como vida? Ok, perfecto, entonces claro, te daba el chance como que se te aburran los ojitos, y como entrar en ese mood, él era un director que siempre se sentaba contigo antes de la escena, y te decía, mira, tú vienes de esto, vas para allá, y te daba como esa confianza tan bonita, siempre le daba a los actores el tiempo que se recibía para hacer las escenas, y yo creo que por eso es que el resultado es tan bonito, hay mucha magia en las escenas, y él hablaba mucho de un famoso actor que le decía, esa escena, o sea, para hacer esa escena, porque él habla de la magia en las escenas, tú la puedes hacer, pero salió sin magia, y la magia es esa cosa que tú no sabes qué es, pero te da esa cosa que dices, wow, que se le queda al televidente, exactamente, o es como un gesto, o es como una mirada, y esas son las cositas que tiene Uma, y por eso la hace tan especial, pero son la satisfacción de, creo que con Uma ya la gente me quita esa etiqueta de modelo y de Miss que he tenido por tanto tiempo, hiciste el trabajo, con Uma realmente hiciste el trabajo, hiciste el trabajo, no, no, oye, tú tienes a eso de que estás comentando, Marilyn también sacó muchísimo, no, no, es que escúchame, ella se ha preparado, yo creo que es importante, hay muchísimas personas, y creo que lo vemos bastante en nuestro país, que quiere hacer mil cosas, pero no se preparan para eso, y bueno, yo creo que tú has demostrado que te has preparado muchísimo. Señores, sin duda alguna las venezolanas, por eso es que triunfan aquí, afuera, y en cualquier frontera, porque somos mujeres preparadas, Alessandra, qué maravilla tenerte con nosotros, eres definitivamente un orgullo para la mujer venezolana. Gracias, bueno, sí, es la preparación, y mucha gente me dice, Alessandra, cómo logras eso, y el éxito, creo que es la preparación, la constancia, y enfocarse. Cuando tú dejas a un lado todas esas cosas que le estás dedicando energía, que realmente no es lo que quieres hacer, y realmente te enfocas el universo de alguna manera. ¿Cuál es ese próximo paso? Mira, ahorita estamos, estoy con Adrián en el lanzamiento de nuestra productora teatral, venimos con unos proyectos increíbles a nivel de teatro, hay bastantes propuestas de cine, lo que pasa es que, digamos, no salimos del tema del barrio, de los desnudos tan explícitos, o sea, creo que en el cine se pueden hacer escenas de desnudos bastante sensuales, más subjetivos, y no unas cosas tan grotescas y tan, digamos, tan fuertes, y yo digo, mira, yo después de hacer UMA tengo que hacer algo igual o mejor que UMA, entonces ha sido muy difícil poder escoger papeles y proyectos interesantes aquí en cine venezolano. Estamos segurísimos de que te vienen cosas espectaculares, ¿no es así, Marisol? Es así, mi querida Alexandra, mira, ahorita que está hablando de Adrián antes de irnos, de despedirnos, porque vamos a disfrutar del tráiler de UMA, yo siempre tengo que hacerle esta pregunta a ella, cuando te casas, te vas a casar, no te vas a casar, cuéntame. Mira, este anillo es bellísimo, es de dos a cuadrado, es el que estoy usando. Ya, me arrepentí, este anillo y yo no me he hecho. Este es el anillo que estoy usando. No, mire, Adrián, usted le tiene que regalar la roca como la de Parísito. Pero más grande que esto, más grande que esto. Mira, vamos a mejor ver el tráiler de UMA. Ya, me lo presento yo mismo con ustedes, el tráiler de UMA, Más Allá del Amor. Es curioso, pero cuando más desnuda te presentas al amor, menos frío se siente. Esa es mi historia con Leo. El amor de mi vida. El amor que de repente el destino decide cambiarlo todo. Debemos a disminuir las dosis del tráiler de UMA. Esperar que su cuerpo reagirá. Cercheré de hacer lo posible para ayudarte. Richie, ¿dónde está Leo? ¿Tuvieron un accidente? No. No. Siempre te lo decía, gente paura. Y ahora el que tiene soy yo. No trabajo con Román, lo siento mucho. Perdí mi viaje. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que usted me prometa que va a salvar a Leo. La verdad no pensé que fueses a venir. Estoy aquí, comencemos ya. Yo estar contigo. En lo bueno y en lo malo. Con esa actitud no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cómo me voy a calmar si todo el mundo cree que yo soy la culpable de este accidente? Uno, nueve, tres. Contigo todo. Sin ti nada. Uma la película, una película que está realmente y se ve. Usted lo va a disfrutar, que es una película hecha con amor, con cariño, con disciplina, con actores y lo mejor de todo, que a pesar de que no se hizo con paisajes venezolanos, fue hecho por gente de acá, gente venezolana. Y usted tiene que ir a disfrutar porque ya la puede disfrutar en cartelera. Y recuerden, como decían los actores, muchachos, vayan a verla, pero en cine. Así es. Muy importante apoyar el talento nacional. Señores, nosotros hemos llegado al final de estas dos horas de entretenimiento. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Muchísimas gracias por esa calurosa bienvenida que nos dieron a través de las redes sociales. Arroba más plus oficial. Arroba Cintia Lander. Arroba Rafael Oropesa G. Arroba la Mariciel RR. Arroba Fernan Delfini desde la ciudad de Miami. Arroba Pedrito Piso Padilla en este pentágono de la diversión, ¿no? La pasamos muy bien, de verdad, nuevamente. Te damos la bienvenida, mi queridísima Cintia Lander. Y ahora nuevamente a los que no se enteraron, nosotros vamos a estar dos horas con todos ustedes, todos los domingos, de 7 a 9 de la noche. Mil gracias por dejarnos entrar a todos sus hogares con la mejor información, con la pachanga de siempre. Y recuerden, recuerden que la cita es la próxima semana. A la misma hora. En el mismo canal. Con la misma gente. En esto que es... Más Plus. Besos. Más Plus.